¿Qué pasa si Sebastián un día llega a la casa con Raquelita? Y te dice, pucha mamá, la conocí, estaba cantando, yo también estaba cantando Y nos conocí, me fue un pinchazo así como... La bajé del árbol, andaba con un mono, no sean tontos, imbéciles, idiotas Tú pido, mi amigo hombre Bueno, resulta, y llegan a la casa ¿Qué es lo que hace Viviana? No, casi Viviana la mamá A ver, bien honestamente, yo soy cero egoísta con mis hijos Dejo que ellos hagan su vida Yo con la mamá de Raquelita, con esa señora no tengo ningún tipo de rencor O sea, de verdad, dejando todo tipo de broma y tonteras al lado Para nada, ha pasado, imagínate, un cuarto de siglo Desde que alguna vez tuvimos algún conflicto O sea, un cuarto de siglo estamos hablando Ha pasado mucha agua bajo el puente No siento ni cariño, ni desprecio, ni mala onda, ni buena onda Es como una persona de aquí, que veo, que si la veo aquí, la voy a saludar Por lo tanto, si llega mi hijo con una hija de ella Él sabrá ¿Pero tú la recibirías bien en la casa? Sí, obvio Obvio, se hace feliz a mi hijo Y si una persona que se merece estar a su lado Y se merece su cariño y su respeto Bienvenida sea Da lo mismo